hola a todo el mundo bienvenidas bienvenidos a un vídeo más al canal bueno hoy os traigo una colaboración con una página web nueva se llama shopan y edils no sé si lo pronuncio bien si no lo tenéis escrito en el título del vídeo bueno es una página web más china y bueno he cogido tres cositas he cogido tres kits de tres marcas diferentes uno de ellos es suizante y son temáticas totalmente diferentes pero bueno para que hubiera un poquito de variedad entonces yo sé que van a quedar bien otro tengo ahí mi duda tengo ahí mi duda así que nada vamos a empezar porque uno de ellos es en con 14 y los otros son los dos en count 11 vale entonces vamos a empezar y os miento es en con 14 también que yo me pensaba que era en count 11 por un kit en con 14 que como veis pues es estos que no nos gustan mucho voy a ver si viene la foto que no hay mierda para mí que no se ha podido enseñar con perdón en el móvil pero bueno no me acordé chicas de coger foto para enseñaros lo mejor a ver la imagen es estar aquí es este gatito de aquí tan mono que si no me equivoqué es una imitación de letty stitch es este gatito tan tan mono así tumbado con una mariposa vale y bueno esto se supone yo es que claro yo ubica un 14 y al no decirte marca un digo bueno puede ser de la marca spring puede ser de la marca diy puede ser de de estos que vienen sin marca puede ser de cualquier cosa ya ni me acordaba que era de caun 14 pero digo bueno por probar al fin y al cabo como ya he dicho en otros vídeos yo soy la conejilla de indias para que vosotras veáis lo que hay como vienen las cosas si lo queréis coger o no lo queréis coger que igual oye la mayoría de vosotras yo sé que vais a decir no lo hagas este no lo hagas porque bueno fijaros la cantidad de confeti que lleva pero luego aparte también trae bloque de color en negro o sea esto ya no va a quedar bien y habrá alguna que diga pues si inténtalo hay que ser realistas chicas hay que ser realistas vale y lo mismo que en otras ocasiones yo he visto kits de este con este tipo de gráfico que han quedado bien en este caso no va a quedar bien porque como sigo esto que veis en rosita que es el número 3 el número 3 es negro bien en 40 colores es negro vale a ver si vemos la imagen del gatito vale que trae negro pero no tantísimo es que toda la planta del pie es negra toda yo creo que es que os diga mirad cómo viene cómo viene la tela a mí la verdad que me ha gustado mucho para un conjunto pero ya veis cómo viene la tela yo la verdad yo no guardaría el fondo quien se atreva a hacerlo adelante yo este no lo voy a hacer os lo digo de ese ya yo la tras no o sea el fondo que es en blanco no lo guardaría no abordaría ningún fondo de esos kits en los que te manda bordar todo el fondo y de blanco encima o sea me parece una auténtica gilipollez y bueno por si tenéis curiosidad bueno viene con el kit reglamentario bien fijaros pero bueno y luego blanco que ya no tengo que comprar del 5200 tres madejas porque claro al bordar todo el fondo y después los colores que trae a ver lo que estoy viendo si te concuerda con yo estoy viendo aquí por ejemplo morados sí que concuerdan con los colores del gato aquí estáis viendo estos marrones pero yo estoy viendo aquí colores que no porque a ver los ojos del gato son azules y la mariposa también era azul vale yo estoy viendo aquí rojos y verdes y morados porque bueno que venga alguna azul así un poco más potente para la mariposa vale pero estos son los colores que trae y con esto pues ya juzgáis vosotras mismas en este caso pues sintiéndolo mucho no no lo voy a guardar guardado el primero vamos a por el segundo que aquí con esta marca puede ser lotería también que se trata de la marca diy cross stitch no sabía ni que era de esta marca sinceramente os lo digo pero es que me encantó el disc vale mirad es este de aquí son estas margaritas ya os digo no sé por qué ahora pues me está dando por las flores lo vi me gustó y me apetecía algo me apetecía algo en count 11 sinceramente os lo digo me está volviendo a entrar el gusanillo por el count 11 otra vez porque bueno los últimos kits que me llegaron en count 11 que fueron de la niña el perro y la ardilla uno de ellos lo ha empezado en count 18 pero me apetecía algo sencillo algo fácil que no fuera muy grande entonces bueno vi este vamos a abrirlo dejo por ahí la foto este tiene mejor pinta la verdad os digo vale bueno mirad este es el gráfico aquí obviamente sí que hay que bordar el fondo porque es en este en este color azul trae solamente 17 uy que os mato trae 17 17 colores y aunque veáis mucho confeti tampoco es tanto porque lo he estado lo he estado revisando los colores concuerdan perfectamente son todo tonos blanquecinos 38 66 que es el número 17 que es el amarillo el 3 es el 341 que a ver es este de aquí es un poquito más es un poquito más subido este azul pero si os fijáis está en los pétalos que ya en la imagen son un poquito más fuertes vale es un poquito más fuerte el tono el reflejo vaya este de aquí pues son de las nubes que hay por aquí arriba después el oscurito este pues es el 809 que es el número 7 que es este de que es este de aquí que bueno eso va por fuera de los pétalos el número 14 que es el rojo es el 3753 como os digo son todo tonos así muy muy blanquecinos vale veo veo muy poco color del del fondo porque este sí que es a tres hebras este sí que es en count 11 y si os dais cuenta todo el fondo que hay y solamente trae esta cantidad de hilo es que sólo trae esto no trae más y ya os digo yo que lo veo corto lo veo corto de hilo pero bueno y en este caso las dos agujitas a estar aquí pues esto es el kit chicas este a ver esta aunque concuerda más tampoco os creáis que las tengo todas que las tengo todas conmigo eh que me tiene contenta al 100% tampoco os creáis pero bueno este creo que lo voy a intentar este creo que sí lo voy a coger y sí que voy a empezar por las flores de arriba que además tira ahora mucho así para el veranito la verdad es que la imagen es muy bonita y a ver qué pasa ya os contaré lo que voy a empezar no sé cuándo porque madre mía lo que me viene esta semana entre colaboración que aún me queda otra la tela que me han regalado para hacer dos heavens en fin sabes lo que eso significa no los dos no porque de uno me faltan hilos pero uno lo voy a empezar vale y el siguiente y último es un joy sandé un joy sandé que ahí ya sabemos que no falla y es un diseño de estos de las puertas de las estaciones de la diseñadora Ana Petunova estas son de Ana Petunova esta en concreto es la de primavera y yo la he cogido en blanco veo que quedan a ver al igual que las ocas os dije los diseños de las oquitas os dije que quedaban perfectas las de Joy Sandé que si no se decía no sabíais si esas ocas eran bordadas en un gráfico original o eran bordadas en un kit de Joy Sandé aquí no digo lo mismo yo la definición que he visto de lo que he avanzado de lo que he visto terminado de estas puertas en Joy Sandé no queda igual que el gráfico original vale yo tengo los XSD y de hecho lo he pedido en tela blanca para hacerlo con el XSD yo ahora mismo no os lo puedo comparar tampoco quería que se hiciera un vídeo tan largo como siempre pero en el momento en que yo lo empiece lo que haré será utilizar los hilos del kit perdonad que es que estoy pendiente de la cartera y pensaba que era la furgo de la cartera que os estaba diciendo que bueno que en este vídeo no os lo voy a comparar vale lo que haré en su momento cuando lo empiece será haceros un vídeo aparte con las características del gráfico original con las características del gráfico impreso ya a ver si se necesitan más hilos y con los hilos que vienen en el kit llegan porque bueno el gráfico original trae colores combinados y demás entonces a ver no digo que quede mal el impreso pero cuando en un gráfico se meten y esto ya es más grande esto no estábamos hablando de las socas que son como quien dice cuatro puntadas esto es un proyecto más grande si tú a un proyecto más grande le quitas colores combinados y le quitas colores le quitas números de colores algo tienes que hacer para que la resolución siga siendo perfecta y yo sintiéndolo mucho sabiendo cómo son los gráficos de Ana Petunova yo las puertas que he visto bordadas de Joey Sandy a mí la resolución no me ha gustado pero bueno vamos al lío que mirad como os digo en blanco porque luego aparte he visto el impreso lo he visto en otros canales que no creáis que a mí misma me sirven los vídeos de colaboración de otras compañeras para ver cosas que quiero pedir y según lo ve en los vídeos lo pido o no lo pido en impreso es un jaleo impresionante que vale más estos kits valen más comprarlos blancos que en impreso o si lo pedís impreso lavarlo os lo digo ya porque el impreso es tremendo vale bueno el gráfico viene como los de antes pero bueno se ve se ve muy bien a ver si me quiero enfocar vale se ve muy bien y trae 28 trae 36 36 colores a cruces completas miradlo 36 colores a cruces completas luego trae 1, 2, 3, 4, 5 a medio punto y 2 en punto lineal a ver concretamente no estoy segura al 100% de si este diseño trae trae combinados viniendo de Petunoba lo dudo porque es que hasta las ocas los traen vale lo dudo pero bueno y es que diréis pero bueno si las ocas están combinadas si las ocas dices que si quedan bien y estos no a ver para mi les falta definición les falta resolución no quedan igual de bonitos estas puertas de Joy Sunday que las originales no quiero decir que queden mal no quiero decir que no haya que bordar las de los que este Joy Sunday no simplemente que a mi por gusto yo prefiero la original los hilos son súper súper bonitos en este caso siguen viniendo en estos organizadores no vienen en los nuevos aquí vienen las agujas y bueno trae unos colores las hebras son súper largas ya habéis visto me parecen más largas incluso que las que las de los últimos que es que he recibido pues bueno todo tono es así que por supuesto cuando lo empiece los quitaré de aquí todo tono es así rosas trae mucho trae verde agua ya estáis viendo que vienen morados vienen verdes vienen rosas amarillos marrones bueno pero en conjunto después fijaros que colores más bonitos es que esta me encantó precisamente por por estos tonos este sí este sí que que bueno yo aunque yo yo no lo vaya a hacer con el kit impreso este sí os lo recomiendo porque vuelvo a decir no es que quede mal es que hay algo una vez bordado que me falta no sé cómo explicaros es al igual que hay copias por ejemplo de Amishop que las ponemos al lado del original de Dimensions por deciros algo y no sabéis si es el original de Dimensions o la copia de Amishop una vez bordado y hay otros que madre mía del amor hermoso cómo está hecha esa copia bueno pues aquí pasa un poco lo mismo aquí les falta les falta todavía algo entonces bueno pues esto es todo yo os voy a dejar los enlaces no tengo no tengo en esta ocasión cupón de descuento vale a ver si no ladra más el perro a mi vecina ya lo siento lo que os estaba comentando que no tengo cupón de descuento pero os dejaré los enlaces en la caja de descripción de lo que está disponible porque de la última colaboración justamente el kit ya estaba agotado que os lo puse en la cajilla de descripción del vídeo el kit está agotado os digo que me han respondido bien porque había uno un kit que estaba buscando y me han dicho que no lo tenían te contestan dudas muy rápido la verdad contestan los correos electrónicos muy rápido y bueno podéis echar un vistacillo que no cuesta nada ya os digo abajo en la cajita de descripción nos dejo todo y nos vemos en el siguiente vídeo os lo en comentarios adiós y Gracias.